Hola que tal amigos, estamos muy contentos, estamos en la Ceiba de Santiago Hoy estamos a 31 de Octubre, hoy vamos a recorrer las casas, vamos a ver la gente como se prepara para la fiesta del Chantolo, mucha gente se prepara el día de hoy, mucha gente ya tiene su altar pero vamos a recorrer, vamos a ver que es lo que hace, mucha gente se dedica a hacer pan mucha gente todavía está haciendo los últimos detalles para la ofrenda ¡Acompáñennos amigos! ¡Gracias! Música Ya empezó a retomar los cohetes, aquí estamos en la Ceiba de Santiago a 31 de Octubre No, 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 de Pucco de Pucco, de Pucco de Pucco, de Pucco de Pucco Porque tenemos toda la tradición, la de Pucco Libre, aquí en nuestra hermosa Hosteca Saludos a todos los amigos que están en la Guardia Americana, toda la gente bonita A ver aquí estamos con Irving, Irving, Irving A ver Irving saluda a todos los amigos de Soy de la Huasteca Y esta es la invitación para que sigan la página Ándale pues compare, ahí les invitamos para que sigan la página Estamos muy contentos, muy felices, compartimos este video Me disculpan, pero nos vamos a disfrutar un pancito con un rico café Pues ya llegamos a casa, estamos muy contentos Vamos a subir el video enseguida para que todos ustedes lo disfruten Mientras todavía estoy disfrutando de mi rico pan que nos obsequiaron Muchísimas gracias, muchísimas gracias Pues ya llegamos a casa, vamos a compartirles lo que se vivió hoy 31 de octubre, disfrútenlo y muchos saludos y suscríbanse a la página amigos Soy de la Huasteca mi gente, otra vez subando frecuentemente Así soy de rancho, tengo presente Escribiendo rimas de...